Corazón, corazón, corazón no, no me quieras matar Corazón, es inútil dejarte quererte, yo no puedo vivir sin tu amor No me digas que voy a perderte, no me quieras matar corazón Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti Pero el día que te dije te quiero, te di mi cariño No supe de mí, corazón, corazón, corazón no me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer Si después de mirar tu pasado me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, 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 corazón no me quieras matar corazón Si has pensado dejar mi cariño, recuerda el camino donde te encontré Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quien te hizo mujer Corazón, 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 corazón Si después de mirar tu pasado me miras de frente y me dices adiós Te diré con el alma en la mano que puedes quedarte porque yo me voy Corazón, 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 corazón Gracias.